El pianista Pablo Amorós cerró el pasado sábado el Festival Internacional de Música Primera Vuelta al Mundo con su concierto en los jardines del Palacio Municipal. Con distintas piezas el pianista inundaba de música en los jardines municipales en una noche espléndida. El Festival Internacional ha contado con dos conciertos de la banda de música Julián Cerdán en la calzada, además de otro del Orfeón Santa Cecilia en el patio de columnas del Ayuntamiento. Las orquesas de Colonia y Polonia han sido también protagonistas de sendas actuaciones en los jardines del Palacio, en dos noches que contaron con gran cantidad de público que respondió a uno de los acontecimientos musicales tradicionales del verano sanluqueño.